Me enamoré En el momento justo cuando a ti yo me entregué No tenía ni idea de tu presente ni de tu ayer Y me entregué Sin importarme cual era tu intención Yo solo quería regalarte el corazón Tus labios fueron mi locura Y me envolviste en tu lujuria Y ahora me declaro esclavo y preso por tu cuerpo Para mi no tuviste duda Para ti solo fue aventura Y me dejaste solo Y me cuesta resignarme Porque has quedado tanto de aquí y aquí en mi ser Y has dejado un gran aroma en mi piel En mi piel En mi piel Y no sé cómo hacer Y no sé cómo hacer Me enamoré En el momento justo cuando a ti yo me entregué No tenía ni idea de tu presente ni de tu ayer Tu labios fueron mi locura Y me envolviste en tu lujuria Y ahora me declaro en tu lujuria Y ahora me declaro esclavo y preso por tu cuerpo Para mi no tuviste duda Para ti solo fue aventura Y me dejaste solo Y me dejaste solo Y me cuesta resignarme Porque has quedado tanto de aquí y aquí en mi ser Y has dejado un gran aroma en mi ser Y no sé cómo hacer Y ya has dejado un gran aroma en mi piel En mi piel, que no sé cómo hacer Y me cuesta resignarme ¿Por qué te fuiste y me dejaste solo? Y yo no sé por qué, por qué, por qué Y me cuesta resignarme Yo no sé qué me hiciste, desde el día en que te fuiste Y ahora me toca resignarme Y me cuesta resignarme Me he quedado solo, solo, sin ti Y yo te leo bien callé Y me cuesta resignarme Y me cuesta resignarme